Muy buenas, bienvenidos al esperado review de Honeymoon, el tercer trabajo discográfico de Lana del Rey, la artista más alternativa de la historia, según ustedes, según yo, según algunos, según los fans que nos ven de ella, obvio. Uy, pero si te has puesto las gafas de Moderna y todo, ya bien ambientada, ya, bien ambientada para reseñar Honeymoon de Leona Lewis, uy, de Leona Lewis, es que como acabamos de hacer el review de Leona, no, vamos a reseñar Honeymoon de Lana del Rey. Ya sabéis, el proceso de siempre, a continuación os vamos a dejar la reseña general global del álbum, pero si queréis ver la canción tras canción y qué opinamos de cada canción, os veis aquí abajo, que está el link, y lo veis de forma aporteósica, ¿eh? Os dejamos con ello, venga. Bueno, pues ahora vamos con la reseña de lo que nos ha parecido, lo que me ha parecido a mí, el nuevo disco de Lana del Rey, es su tercer trabajo discográfico, Honeymoon, Honeymoon, vamos a ello. Vocalmente, una de las cosas que me gusta de la rey son los ecos que le mete los coros, ¿no? Los giros, algunos giros, a ver, en Ultraviolence hacía algunos giros que eran terriblemente feos, ¿no? Pero este disco suena mucho más dulce, quizás ya porque precisamente se llama Honeymoon, ¿no? Este disco suena mucho más dulce y va reflejado también la voz. Sus giros son mucho menos agresivos que en Ultraviolence, mucho más agradables, mucho menos violentos que en Ultraviolence. Los coros, a mí mismo una de las cosas que me gustaba de Lana del Rey, de su primer disco, con el que era los coros que le metía así, esos coros que me parecía como, no sé, algo como divino, ¿no? Esto me gusta mucho de Lana del Rey, creo que esto es lo que más me gusta, sin lugar a dudas. Han cambiado radicalmente el son de un trabajo discográfico que era mucho más violento, también vocalmente lo reflejaba, los ecos, los giros que metían eran más agresivos, sonaban mal incluso algunos giros que hacía. Yo pienso que Ultraviolence era un disco muy desagradable, quizás era precisamente por eso, porque sería un disco que se llamaba mucho violin, y bueno, lo reflejaba tan bien en la voz, ¿no? Pero claro, es que las cosas suenan bien o suenan mal. Si suenan mal, pues está muy bien también que suene mal. Es que el disco era una ultraviolencia. Claro, era como cagarse en el estudio de la banda. Era como que te metiera una paliza. Bueno, eso es así, realmente es una verdadera artista, ¿no? Ella realmente, pues se cagó, se cagó y se acogó ultraviolence. Es mucho más grave, como digo, más agradable, sexy y cálido. Es mucho más cálido. Una de las cosas que me gusta es que, si tú ves el disco en general y lo escuchas, es muy veraniego, era como si alguien te hubiese traído su book de fotos con lo que ha sido su verano. Y entonces ella te trae su book de fotos también cantado y lo escuchas. Es una de mierda verano. Es de lo que es su luna de miel veraniega, ¿vale? Entonces es fantástico cómo esto ha reflejado en la voz. En las series está también igual. Suena mucho más dulce. Me sorprende bastante el tema de los registros que, a ver, una de las cosas que yo dije anteriormente, que era ultraviolence, conseguía repetirse nuevamente igual que en Montreux Dye, que Montreux Dye era muy pesimista. Claro, a nosotros nos encantó Montreux Dye porque, bueno, que un artista te venga con esa pesadumbrez, esa pena diferente. Sí, entonces era diferente y decías, ay, está muy bien. Pero claro, sacamos un segundo disco, siendo igual o quizá más depresiva, pues a mí realmente me saturó y dije hasta aquí, cariño, hasta aquí, ya no te aguanto una más. Entonces en este disco recupera un poquito, se desdice un poquito el trabajo de Lens, dice, bueno, en el siguiente ya me puse demasiado, se me fue un poco la pinza y ahora mismo un poco más dulce. Y yo creo que era necesario en su carrera. Me encanta esta ganas de querer agradar a todos que tiene el anal rey ahora mismo, es mucho más comercial y con ganas de que abriese a más público. A más público. Creo que con el trae abril es conseguir un público que era el alternativo, porque yo siempre digo que el anal rey no es alternativa a su primer disco. A ver, está más cerca del alternativo que de lo comercial, en realidad. No, su primer disco era comercial totalmente. El segundo era ya más alternativo, que es cuando se empezó a cagar en el estudio de grabación y nos sacó ultra bailes, que entonces claro, los alternativos eran cuando ya expusieron y dijeron ¡Esto es una diva! Ahora sí. Pero bueno, ahora no, ahora de repente se desdice de ultra bailes. Entonces pues cariño, a ver qué hacéis, si tenéis pa lento, tenéis pa atrás. Ahora, lo que no me vale es que vayáis alternativas y que digáis que Honeymoon es alternativo porque no es. Música. Realmente es, como digo, mucho más al menos que ultra bailes, mucho más dulce, cálido, sexy, igual que lo hemos hablado en las letras, en la voz prácticamente igual. Es que, a ver, se asemeja bastante a Born to Die, pero tampoco, tampoco se asemeja. Realmente creo que tiene un halo diferente, sí que es cierto que se asemeja mucho más a Born to Die, claro, evidentemente, a Paradise. Pero suena diferente, suena más, tiene un poco el filtro también de ultra bailes. Tiene un poquito los dos discos realmente y una personalidad propia que es Honeymoon. Me gusta mucho más porque se asemeja a Born to Die, pero yo creo que Honeymoon tiene una personalidad completamente diferente, propia, incluso toca registros que antes no hubiera tocado. Sí, sí, sí. El disco, porque como digo, tanto en voz, como en letra, como en música, está muy enfocado a algo, que es, pues eso, es un disco perfecto para este tiempo, como está terminando el verano. Sí. Y lo refleja en los seres. Es una reflexión en verano, sí. Me parece que todo lo ha hecho en uno, es muy conceptual el disco, te refleja un poquito lo que es una luna de miel, los momentos buenos, una luna de miel de una pareja incluso, los momentos también malos, de que también los hay, también hay que cantarlos, y además es Rana del Rey, y es uno de los fuertes de Rana del Rey, que es también muy depresiva a ella, que se le gusta también. Es mucho más comercial y suena mucho más relajada, cosa que a mí personalmente me encanta. En Born to Die era que sonaba muy relajada, en Ultra Byron se nos empezó a flipar aquí un poco con esos ecos que hacía de Ultratumba, y que ya vuelvo a repetir, que no me gustaron, lo repito una vez más, pero aquí está mucho más relajada y quizá, bueno, pues estamos frente a uno de los mejores discos de este año, cosa con Ultra Byron, mucha gente decía que sí que le parecieron uno de los mejores discos, pero del año pasado, de cuando lanzó, no me acuerdo cuando lanzó ya, pero a mí realmente no me pareció. Este me parece mucho mejor Ultra Byron, mucho más. Antes de ponerme con mi reseña final, yo quiero contestarte que sí, Rana del Rey nació siendo una cantante comercial, pero yo creo que fue una cantante alternativa que a la vez metía lo comercial, o sea, hacía una mezcla ahí entre lo alternativo y lo comercial, que a mí me encantó, porque a mí lo que me gusta es lo comercial, pero si nos trae esa cosa alternativa y diferente... Mira, un artista con esos vídeos no puede ser nunca alternativa. Me niego. Si tú haces esos vídeos, haces esos largometrajes, es porque eres comercial y quieres ser comercial. Perdóname que te diga. Yo creo que todos los artistas que han empezado a hacer los alternativos han terminado siendo comerciales, tienes que acostumar, mira, un artista alternativa, tú te necesitas meter en una banda sonora como 50 sombras de gay o como Maléfica. Venga, a quién quieres engañar, a quién, vamos a ver, yo creo que Rana del Rey no quiere engañar, es una alternativa de los engañados, son sus fans que dicen que hacen ver un artista que ya no se enfoca en ello. Bueno, que se va al tiempo, a ver, voy a comer reseña final. Honeymoon nos muestra una lana que gracias a Dios no se queda estancada con Ultra Bayerens y evoluciona, eso nos trae una nueva lana en la que hay buenas experimentaciones, hay más música pop, hay un lado más comercial de Rana del Rey, respetando eso sí, su estilo personal y súper alternativo, entre comillas, que tiene Rana del Rey. Juega con el jazz, con el soul, con las bases hip hop, la electrónica, de una forma sublime, la verdad, es muy divertido y la verdad que me ha parecido espectacular. Vocalmente tiene mucho más control, yo creo, más control que nunca sobre su voz, la conoce muy bien, sabe sus limitaciones, sabe a dónde llegar, en un trabajo hay una sabía de esa fina, es de aquí no lo sabe. Sí, hay diferentes giros además, hace otros giros, no sé, sonaba diferente incluso. Sí, también alabar las dobles voces que hay, los arreglos, esos, los ecos que pone, los susurros que pone, todo esto a mí la verdad que es que me encanta Rana del Rey y es una de las pocas artistas que lo tienen, entonces lo valoro muchísimo. En letras ya no es tan monótona y tan igual como antes, ¿no? Antes escuchabas un disco suyo y todo era el Blue Dress, el Pink Lipstick, el Salsa de Pulevar, todo esto que supuestamente se lleva en la poesía, de poesías copiadas porque es lo que hacía Rana del Rey, entonces yo no sabía dónde estaba artísticamente Rana del Rey, ese disco ya la empiezo a ver porque en cuanto a letras ha venido a lo que estamos ahora, a los tiempos actuales, porque ya no se lleva esa poesía tan antigua, que está muy bien traerla y traer canciones porque, oye, lo antiguo siempre se tiene que recuperar el conservatorio, lo clásico y todo esto. Pero vivimos en el 2015 y, cariño, yo lo que pido música de 2015, no de los 1950s, ¿te entiendes? ¿te entiendes? ¿te entiendes? Bueno, y por otro lado, se la ve más cargada de positivismo dentro de su pesimismo, porque Rana del Rey es pesimista, pero aquí hay más carga positiva. Obviamente, el concepto de la UN es jónimo, el luna de miel, por lo tanto tiene que ser más dulce y obviamente lo es, ultraviolencia, ultraviolencia, es como si te cogiera Rana del Rey, te pegas una paliza y la dejaste en cama. Entonces, te lo ves muy bien, lo que yo sentía con la cuchera. O sea, me tome la cama y dije, no puedo más, no puedo. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me lo has hecho? ¿Qué me logerías esta? Dios mío. Bueno, esto la verdad que sí considero que está a la altura de Born to Die. De hecho, según pase el tiempo, veré si es mejor que Born to Die o está a la misma altura. Claro, es lo que yo digo siempre, que hay que espéramos un poquito. Es un disco que me ha gustado bastante, se me ha hecho ameno, se me ha hecho muy monótono. Además, venimos de un año que no sé si se ha visto la vuelta que hay. Musicalmente ha sido muy flojo y pienso que este es uno de los mejores discos que ha sacado Rana del Rey. A mí, personalmente, me gusta el más corteo en eso, pero lo vuelvo a repetir. Tienes o cuando te voy a repetir. Pero que además juega a favor de eso, que además ha sido un disco que hay música muy floja y bueno, pues a lo mejor nos ha parecido mucho más de lo que es, a lo mejor, porque precisamente es un disco con un año muy flojo en música. Veremos a ver cómo queda el paso del tiempo. La producción es aporteósica, debo decir, que es genial. Yo creo que hay mucho dinero invertido en esa producción. Con mucho más gusto. Con mucho más gusto y que se ve más cara que Ultrabayun. O sea, Ultrabayun será más un batiburrillo ahí. Y decir también que me gusta mucho este lado dulce de Rana del Rey. Porque en Murtudai, tú decías que se pareció a Murtudai, que ahí era dulce, pero también tenía mucha oscuridad Murtudai. Tiene más facciones que Ultrabayun. Pero por eso me gustaba, porque tenía un poquito... Las dos partes. Entonces Ultrabayun me vino con toda esa cosa encima. O sea, mierda. Como una rosa, como si me tuviese echado un camión de mierda encima. Y tú intentas salir de ahí. Exacto. Yo me sentía así. Yo sinceramente así me sentía. Me sentías una planta. Entonces me sentía así y lo tengo que contar. Yo aquí tengo que ser sincero. Yo me expongo y digo cómo me sentía. Claro, yo igual. Aquí en cambio me siento como si estuviese una cucharadita de miel. Y estoy como en la miéndola. Así como... Estoy como con helado. Así en helado muy dulce. De chuches, por ejemplo. Sí. Bueno, perfecto. Nota global. Yo le doy un 8,5 sobre 10. A ver, yo sinceramente a The Weeknd le doy un 8, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo no puedo darle más que The Weeknd porque ahora a mí The Weeknd es el disco del año, el hombre del año, el hombre más sexy del mundo, me quiero casar, quiero tener 5 hijos con él, pienso dejarlo embarazado y todo. Pues yo pienso que el AR no puede estar por encima. Pero le voy a dar un... Como no me acuerdo si le doy un 8, le voy a dar un 7, lo siento, ¿eh? Quizá le daría un 8, pero por una próxima AR no puede darme a The Weeknd, le doy un 7. A mí. Ganar el rey, desde luego. Felicia y la verdad es que diga tú que nos ves siempre todos los días, ¿verdad? Para descontar un poquito de la cosa de la prensa que dices que tienes. Sí, además hay una cosa que es bastante curiosa que a pesar de haber sido bastante positivos con este nuevo disco Honeymoon, yo pienso que los fans seguramente desmoñarán porque... Bueno, por alguna palabra que digas, bueno, pues seguramente desmoñarán. Entonces, pues bueno, bienvenidos seáis también, que nosotros vamos a rodar con vosotros aquí abajo también. Lo cierto es que seguimos ravivando este, 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 este odio que tenemos hacia Ultraviolence. Pero es que eso es lo que genera Ultraviolence. Sí. Ultraviolence genera odio. Ultraviolence. Era su, era su... Me cago en la madre, me cago en la madre, me cago en la madre. Bueno, aquí abajo dejad en vuestros comentarios que os parecen fies, que os parecen mejor que lo de Lana el peor. Abajo en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus, de todo, Instagram, las otras... No te dices de Lana el rey aquí abajo, suscríbete si quieres ver el formato de la una surgida acerca de Lana el rey. Sí, todo, más reviews aquí igual. Adiós, cretinas. Adiós.